¡Payestro! 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 ¡Vale! ¡Basta! ¡Aquí! ¡Basta! 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 ¡Usted va! ¡Ey! ¡Usted va! ¡Aquí! ¡Aformación! ¿Cuánto voy a hacer de aquí? ¡Allí! ¡Allí! ¡Qué dejes a los quietos ya! A mí un poquito que me lo tenía agobiado Te has dado un arma el novato encima ¡Eh! ¡Eh! ¡Guardia eso! ¡Firme! ¡Ah! ¡Posición! En la frente Que no se mueva ni una pluma ¡Hemos venido a ganar! ¡Gordes de cariño! ¡Que te calles! ¡A poner en orden el pueblo! Así que vamos a dar la bienvenida A este educado reacentista de Canal Por orden de cariño ¡Eh! ¡Mira se lo sabe! ¡Por orden de cariño cartero! ¡Que comience! Pero te quedas ahí quieto, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Gordes de cariño! ¡Aplausos! ¡Gordes! ¡Aplausos! ¡Gordes! ¡Hablos! La Fira Calista III, la Fira Turística, es, sobretot, para poner en valor el personaje o la persona de Calista III, y, sobretot, es un primer paso, caminamos hacia un municipio turístico, hemos de ser capaces de ponernos a nivel de la ruta Borja y, sobretot, adherirnos, porque ya tenemos a Esatiba y a Gandía que están participando en esa ruta cultural que se inició en el 2007 y que nosotras hemos de quedar fuera, y que a la lista III va a ser la Siala Torreta, por tanto, yo creo que tiene que ser el punto de vista y la turística. Entonces, haremos una serie de continuar en esta primera firada, continuarla durante muchos años y portar el nombre de Canals Benal, porque siguen la cuna, el brejol de Esdorxo. Muchas gracias a todos por venir. A la corporación por estar así, alcaldes y regidores de otras poblaciones. ¿Por qué no? No, nada. Pues nada. Carmen ha habido todo. Hoy es el inicio, es el inicio para que la Torreta, para que elano se conega, a parte de nuestras festas patronales, a parte de Ricardo Tormo, principalmente, que siempre se mantuvimos todos, en esa tienda de Gandía, que es Borja, la cuna de Borja, así, así es donde San Vicente anunció que nacía un papa y era así a la torreta, entonces hemos de estar bien orgullosos y potenciar eso y que al final siga reconegut y siga el inicio de un camino largo a seguir y que no quiero que siga, que siga para más continuo. Muchísimas gracias espero que disfruteu de esta fira, de los esfuerzos que se ha hecho por parte de la región de turismo y convidados a todos, que me sabía decirlo y convidados a todos, aprovechemos así que tenemos a la televisión comarcal a convidar a todos los vecinos de Canal y sobretot los vecinos del Voltán para que tengan a disfrutar y pasar este cap de semana que será magnífico. Muchísimas gracias ¡Pero está, ya está! ¡No pregunten, pero yo no sé qué! ¡Pero está, ya está! ¡No pregunten, pero yo no sé qué! ¡Pero está, ya está! ¡No pregunten! 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 ¡No pre ¡Gracias! 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 Estas son las municiones, te quería contar que son las municiones del cañón o sea, estoy haciendo malabares con las municiones del cañón mirá para eso mañana ahora no hay que cuidar a la cabeza ¡Gracias! 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 ¿Han visto que sonar las hadas? Hechas a mano ¡Ah! ¡Hadas silenciosas! ¡Gracias! 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 Alvinar a una torre, sinceramente, cuáles podrían haber tres o cinco personas. No vinirían continuamente así, sino que ya en el río poblacional. Pero bueno... Cuando llegamos a Xatiba, ya en Tamprónica del Seuble Primer ya dijo que cuando va apuntar el castell y va a ver desde dalt la vista, va a ver el horto más bonito que nunca había visto. No te deje a vosotros aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.